Hola, buenas noches y bienvenidos al primer programa de Deporte en Femenino. El programa de esta casa que se ocupa de todos los deportes en el que las protagonistas somos nosotras. Ahora no se vayan, que volvemos en un spot con nuestros invitados. Bueno, ya estamos de vuelta con nuestros invitados. Paso a presentar a José Moro, presidente del Real Oviedo Femenino, y a Lucía Vallejo, jugadora del Real Oviedo Femenino. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el pasado lunes finalizasteis la pretemporada con un balance positivo tras tres victorias, un empate y una única derrota contra el Athletic Club de primera división. ¿Estáis contentos ante ese resultado? Bueno, la verdad que ha sido una buena primera toma de contacto. Hemos ido cogiendo sensaciones debido a que tenemos muchas nuevas incorporaciones. Y bueno, las sensaciones son positivas y con muchas ganas de afrontar el inicio de Liga a este fin de... ¿Cómo se plantea esta nueva temporada a nivel club? Pues una nueva temporada ilusionante. En la antesala del fútbol femenino profesional, como bien se presentó ayer la nueva Liga de Fútbol Profesional Femenino Española. Como siempre, con el objetivo tan ansiado del ascenso a la primera división. Siempre marcando objetivos altos para poder llegar ahí. Sí, claro. O sea, como objetivo de esta temporada, entonces imagino que obviamente tenéis el ascenso en mente. Y para ello, la plantilla que espera esta... O sea, ¿qué plantilla esperáis de esta temporada? ¿Qué plantilla tenéis en mente? O sea, me refiero. ¿La plantilla que espera de esta temporada? Pues es una plantilla bastante reformada y bastantes incorporaciones nuevas en todas las líneas. Y una plantilla también joven, pero con experiencia. Me han dicho que sois el referente del fútbol femenino en Asturias. ¿Eso qué supone para vosotros? ¿Un aliciente o un peso? Bueno, nosotros llevamos con orgullo el escudo por todas las ciudades de España. Al final también motiva porque somos el club que está en esta nueva Liga que han creado. Y pues bueno, un poco de peso y responsabilidad, pero se lleva bien. Y a día de hoy, ¿cuáles son los rivales más fuertes que tenéis? Bueno, imagino que todos los equipos se han reforzado bien. Esto al final va a ser una liga muy competitiva, larga, y al ser nueva tampoco conocemos de primera mano a todos los rivales. Pero vamos, que todos pueden dar la sorpresa. Porque a día de hoy, ¿cuál es el rival más fuerte que tenéis de cara a la nueva temporada? Como bien ha dicho Lucía, es todavía un poco diferente. Porque el año pasado estaba dividido en dos. Nunca nos hemos enfrentado a las del sur, salvo en dos ocasiones el Fermaguin y la Solana, que nos volvió a tocar también en Copa de la Reina. Pero bueno, todos a priori son rivales difíciles y duros. Está el Barça B también, está el español. Pero con la salvedad de que esta temporada, por ejemplo, ni Barça B ni Atlético de Bilbao B pueden ascender ya que tienen un equipo en la primera. Sí, bueno, y el equipo de cara a esta nueva temporada, ¿cómo os ha reforzado? ¿Estáis contentos con el fichaje de vuestra nueva compañera, Kimberly Campos, que es la punta venezolana? Sí, al final ya ha estado algunos días entrenando con nosotras y vemos que nos puede aportar muchísimo tanto en ataque, pero también ese compromiso en defensa. Y no solo ella, sino todas las nuevas incorporaciones que han venido dan un salto de calidad a la plantilla debido a que ya tiene experiencia en primera división y eso también se nota. Porque aparte de ella, ¿qué más incorporaciones ha habido de cara a esta nueva temporada? Bueno, la verdad que muchas, pero por ejemplo, Sara Bermel, Laura Riquelme, gente que ya tiene experiencia y ha jugado en otras ligas y que nos pueden dar ese salto de calidad que necesitamos. ¿Qué esperáis de vuestras nuevas compañeras y de la afición en esta nueva temporada? Bueno, pues un poco lo que he dicho, que al final ya es un paso más importante, más profesional todo y esperamos que la afición con la nueva campaña también de agonos que hemos sacado, que estén ahí, que vamos a corresponder con todo lo que podamos y que vamos a darlo todo. En cuanto al partido de Copa, ¿qué opináis? Tenemos este año de contra que nos tocó jugar fuera. El año pasado tuvimos la suerte que de los dos partidos, el segundo sorteo nos tocó en casa. Venimos de jugar este primer desplazamiento a Lleida y vamos a ir de jueves a Ciudad Real y con todas las ilusiones a pasar esta fase para que la siguiente nos toque aquí en casa y poder disfrutar con la afición de la Copa de la Reina. Pues espero que así sea. Luego, ahora empiezan nuevos tiempos en el Real Loviado. ¿Los cambios llegan también al femenino? Sí, esperemos que poco a poco vengan llegando los cambios porque como Pachuca es un club referente al fútbol femenino mexicano, nos aporten todo lo que ellos saben, todo lo que ellos tienen y entienden de fútbol para seguir mejorando y conseguir el ansiado ascenso a la primera división. Espero que así sea. ¿Y esperan fichajes de jugadoras mexicanas? Bueno, ahí se está trabajando de cara ya al mercado de invierno para eso, para darle todavía más el salto de calidad a nuestro equipo y en la liga. Lucía, yendo un poco más a lo personal, ¿cómo te iniciaste tú en el fútbol? Bueno, al final es algo que me ha venido siempre de familia. Mi padre jugaba y bueno, yo creo que de tanto verle a él y a los partidos, pues al final yo creo que eso es algo innato, que sale de dentro, que nadie te puede obligar y que te gusta desde pequeña y empiezas a jugar. ¿Por qué? ¿Cuántos años, a qué edad empezaste tú a jugar al fútbol? Yo creo que a los cinco años. ¿A los cinco años? Bueno, entonces ya llevas bastantes años jugando al fútbol. ¿Vive el fútbol femenino actualmente su mejor momento? Ya que hace unos años no era tan reconocido, ahora se está empezando a reconocer un poco más. ¿Se podría decir que actualmente ahora mismo está viviendo su mejor momento? Sí, ya están dando pasos de gigante, como bien ha sido ayer presentada la nueva Liga de Fútbol Profesional y en ello también los patrocinadores se fijan. Ya el fútbol femenino es un referente y en el cual ya empiezan a verse los partidos de televisión, ya casi todos retransmiten sus propios partidos. Nosotros en casa retransmitimos todos nuestros partidos para darle ese auge y que la gente se anima a ver el fútbol femenino. Sí, porque bueno, ya en el tiempo que estamos creo que ya se debería empezar a reconocer que el fútbol femenino, como cualquier deporte femenino, es igual que un deporte masculino. Al final debería tener el mismo reconocimiento porque no deja de ser un deporte en el que ambas personas juegan exactamente igual, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, a día de hoy, más allá de la conocida futbolista Alexa Putellas, ¿cuál es la realidad diaria en la que jugáis vosotros en otros equipos? ¿Qué objetivos tenéis como para daros a conocer? Si tenéis a Alexa Putellas, por poner un ejemplo, como referente. Bueno, sí, tenemos varias referentes y al final yo creo que se están dando pasos muy buenos, como ha dicho José. Ya el paso a que sea una liga profesional, eso te da a ver que ya vas a igualar en muchos aspectos, tanto económicos como sociales y de todo tipo, con los chicos y eso al final pues es un paso muy importante. Bueno, cada vez los deportes femeninos están cobrando, como decía anteriormente, mayor auge. ¿También es así en Oviedo y en Asturias? Sí, así es. Cada vez en Oviedo y en Asturias se va mejorando y el deporte femenino pues va teniendo su auge. No solamente en el fútbol, sino en el bámitón, baloncesto, balón mano, cada vez se van cosechando más triunfos en Oviedo y en el deporte asturiano. Por ejemplo, vosotros dentro de Asturias, ¿cuál se podría decir que es vuestro mayor rival? ¿El Gijón? Ahora, como bien hemos dicho, esta temporada no tenemos rival. Somos el equipo referente del fútbol femenino y hoy en día no tenemos rival dentro de Asturias. Bueno, en cuanto a ti, Lucía, ¿cuáles son, bueno, que mencionabas que tenías otros referentes, ¿cuáles son tus referentes en el fútbol? Bueno, igual anteriormente cuando era más pequeña los referentes no eran tanto femeninos porque igual el fútbol femenino para entonces no tenía el auge de que estamos hablando que tiene ahora. Y bueno, de más pequeña pues Andrés Iniesta, Xavi, a mí me pilló la época más del Mundial, y entonces, bueno, esa época pues eso. Hablando del Mundial, hablando de la selección, ¿cómo ves la selección femenina que está jugando actualmente? Pues cada vez, como ocurre con el fútbol español, cada vez se van cosechando más títulos, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, y es una selección española muy potente. No obstante, la selección sub-20 ha quedado campeona hace unos días del mundo, y eso es un avance muy importante. Pues eso es así, y bueno, mira, yo personalmente eso no lo sabía. Por ejemplo, en cuanto a ti, Lucía, ¿tú qué objetivos tienes a día de hoy como profesional del fútbol femenino? ¿Qué metas a futuro tienes? Bueno, individuales, seguir creciendo, seguir mejorando, al final soy joven y sé que tengo ese margen de mejora. Más a largo plazo, bueno, o colectivamente el objetivo del ascenso está ahí, pero bueno, más pensando en mí, pues eso, lo que he dicho antes, seguir creciendo, conseguir llegar algún día a jugar en primera división, o alguna convocatoria con la selección española. Pero tú actualmente estás estudiando, trabajando... Sí, estudio aquí en la Universidad de Oviedo, Filología Hispánica, y bueno, lo compagino bien con los entrenamientos. Claro, eso te iba a preguntar, porque vosotros entrenáis de tarde o de noche... Sí, solimos entrenar por las tardes, pero bueno, al final con una buena organización da tiempo a toda, por las mañanas gimnasio, ir a clase y por la tarde entrenamientos. Bueno, me comentaron, bueno, el 11 de septiembre empezáis la temporada jugando a las 12 del mediodía en Yenda contra el AEM. Sí, así es, el primer partido y nos toca salir fuera de casa. ¿Y cómo veis ese partido? ¿Estáis preparadas? Sí, yo creo que venimos trabajando muy bien, al final así nos lo ha transmitido también el cuerpo técnico, su confianza y que bueno, que hay que seguir trabajando, pero sabemos que el partido tampoco va a ser fácil. Ahí en su campo ellas tenemos experiencias pasadas y sabemos que son fuertes, pero bueno, yo creo que llegamos bien en buenas condiciones y que podemos conseguir los tres puntos. Pues os invito a que animéis a la gente, a que siga el equipo este año y que no se pierda en el primer partido de Liga, que tendrá lugar, como bien dije, el domingo 11 de septiembre, o sea, este domingo, a las 12 del mediodía en Yenda ante el AEM. Invito a que invitéis a la gente. Bueno, pues no sé si se podrá seguir en directo, pero os animamos a que también estéis pendientes de las redes sociales, tanto en Instagram, en Facebook o en Twitter, que ahí vamos poniendo todas las novedades. Y pues nada, que estáis invitados a ese partido y al siguiente que jugaremos en Tensi el domingo siguiente. Bueno, pues muchas gracias por venir y dar voz al fútbol femenino asturiano en este programa. Espero teneros por aquí más a menudo. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por darnos esa repercusión y seguiremos viniendo aquí siempre que nos lo pidáis. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y ahora nos vamos, pero recuerden, nos vemos todos los miércoles a las 9 de la noche aquí en Deporte en Femenino, el único programa de toda la televisión asturiana en el que las protagonistas somos nosotras. Buenas noches. Gracias.